Coméntanos un poco sobre tu nuevo programa. Muchas gracias por estar aquí, para mí es muy importante tener el apoyo de ustedes. Como ecuatorianos siempre digo, debemos apoyarnos y más si es un beneficio para el país, ¿no? Mi contenido se trata netamente turístico, es de poder recorrer lugares remotos del país y darlos a conocer. Porque tenemos un país muy hermoso, que quizás muchos de nosotros no lo conocemos en su totalidad. Coméntanos un poco dónde vamos a poder ver tu programa, un calendario de YouTube. Sí, mi programa va a salir todos los viernes a las 7 y 30 de la noche, transmitido por mi canal de YouTube, Yulisa J. Oficial, y también por InfoRed. Coméntanos también cuántos capítulos ya has grabado. Bueno, tengo tres, tres capítulos grabados, el cual como ya lo mencioné va a salir uno a la semana. Y los lugares que he conocido ya me he ido directamente a la Amazonía y fui a Mindo. Oye, ¿alguna anécdota que te haya sucedido, te caíste o alguna comida que te hayas probado y no te haya gustado? Mira, ¿sabes qué? Yo soy un poquito, me encanta, no le tengo miedo a las alturas, pero no sé qué me pasó, que en Mindo hice un deporte extremo. Y hubo un momento, bueno, hice algo que nunca lo había hecho, que es un ciclo, ciclo sky, le dicen, bicicleta del cielo. Ajá, entonces hubo un momento que me quedé estática. Me quedé así, miré para abajo y eran como unos 50 metros de altura, más de 50 metros de altura. Es un Mindo. Y me quedé por un momento así, no podía avanzar. Comencé a sudar frío, pero es algo que nunca me había pasado. Y no, yo sentía que me iba a caer, porque esto se movía, porque es un cable y la bicicleta. O sea, bueno, y yo de verdad que yo no sabía qué hacer, no quería ni avanzar. Y estaba en la mitad, en la mitad de la cora. O sea, no podían irme para atrás ni para adelante. Estaba atrapada. Lo único que hice fue cerrar los ojos y poder abrir puertas hasta llegar al final. Eso fue algo súper chistoso que me pasó. Y de comida, pues sí, me comí un gusano. Nunca me había comido chontacuros. No me gustó. Vomité. Pero bueno, todo eso lo vamos a poder visualizar en el programa que vamos a tener. Me imagino que lo vas a dividir como temporadas, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos van a costar? ¿Van a ser parte? Bueno, estamos prácticamente en la primera temporada. Tengo previsto que dure unos cuatro meses, porque me quiero centrar en viajar lo más que pueda a la Amazonía. Y dar a conocer a fondo lo que es la Amazonía. Y de ahí dirigirme a la Sierra Ecuatoriana. Entonces, no sé si dure un poquito. Exactamente. Primero la Amazonía, después la Sierra y quizá la Costa. Sí, exactamente. Ya después, ya al final, porque nosotros ya conocemos mucho la Costa. Ya conocemos muchas playas de nuestro país. Entonces, quería centrarme más en lo que es la Amazonía, porque hay lugares hermosos, en realidad hermosos, que no se conocen. ¿Cuál va a ser ese plus de Yulisa hacia otros creadores de contenido que también hacen viajes? Sí, mira, tengo entendido que no soy la primera que hace esto. Hay bastantes influencers, blogueros que, digamos, viajan y muestran. Pero yo creo que el plus, ese plus que yo le voy a dar a mi contenido, es mi esencia. Que ya, gracias a Dios, ya tengo mucho tiempo en esto ya, en la televisión, digamos, por así decirlo. Hay mucha gente que me sigue, tengo el cariño del público. Y conocen mi lado gracioso, conocen mi espontaneidad, saben cómo soy, a veces de loca. Entonces, yo creo que ese es el plus que le voy a agregar. Que me voy, digamos, atrever a hacer cosas que nunca he hecho en mi vida. Entonces, eso es como, digamos, el plus que va a tener mi contenido. Claro, si dejas a un lado los tacos, tu vestimenta elegante para ir de manera formal, como de senderín. Mira, estoy sin maquillaje, mechuda, despeinada, con la cara lavada, sudada, llena de bloqueador, de repelente. No me importa nada, fuera los estereotipos. Me voy a poner mis botas, mis zapatos deportivos, dependiendo de lo que vaya a ser. Y así, tal cual, como tú me vas a ver en el video, como te estoy diciendo, saldrá todo. Todo espontáneo, a lo natural. Porque eso es lo que quieren ver, ¿no? Nada de libreteado, nada, digamos, yo soy mi productora, yo soy la creadora de contenido. Yo hago todo. Entonces, con la ayuda de mi fotógrafo, que él es el editor, que se encarga de hacer ya las magias de los videos y todo, somos solo dos en nuestro equipo. Entonces, la verdad que hacemos un equipo maravilloso y, bueno, tenemos mucho que mostrarles. ¿Por qué no perderse viajando con Yuli? ¿Por qué no perderse? Porque es un contenido que, más allá de grabar un video, es algo que en realidad les va a encantar. Porque voy a descubrir con ustedes lo hermoso que es Ecuador. Porque muchos de los lugares a los que voy a ir nunca han ido tampoco. Entonces, para mí también es la primera vez que voy a visitar estos lugares. Entonces, aparte, como ya lo mencioné, la espontaneidad de los videos, mi locura, mis risas, mis chistes, aunque a veces medio agrios, pero bueno, ahí espero hacerles reír y entretener, que yo sé que les va a encantar. Por último, ¿cómo te podemos encontrar en las plataformas? Sí, como Yulisa J. Oficial en Instagram, en YouTube también se pueden suscribir a mi canal, Yulisa J. Oficial, en TikTok, Yulisa J. Oficial, todo Yulisa J. Oficial. Y no se olviden también de suscribirse en el canal de InfoRed. Un saludo entonces para la gente de ¿Qué onda Guayaquil? Un saludo para mis amigos de ¿Qué onda Guayaquil? Gracias una vez más por estar aquí apoyándome y muchos éxitos. Amigos, corta, corta.